Ya falta poco para que pase esta pesadilla Ya quiero salir con mis amigos y mi familia Porque todo el mundo, el mundo entero estamos llorando Porque familias, amigos, muchos se están marchando Y ya llegó la Jime Tío Joel Castro Esta es tu inspiración Es bonito estar en casa, pero extraño ir a la escuela Extraño a mis compañeros y presentar mis tareas Extraño ir a la playa y pasear con mi familia Quiero jugar con mis amigos y comer helados pizzas Muy pronto pasará Ya lo verán que sí Tan solo hay que aguantar Otro poquito sí Estar con mi familia Es una bendición Estar en mi casita En mi hogar hay mucho amor Ya falta poco para que nos podamos visitar y nos podamos volver a abrazar Pero sigamos utilizando el cubrebocas Es bonito estar en casa, pero extraño ir a la escuela Extraño a mis compañeros y presentar mis tareas Extraño ir a la playa y pasear con mi familia Quiero jugar con mis amigos y comer helados pizzas Muy pronto pasará Ya lo verán que sí Tan solo hay que aguantar Otro poquito sí Estar con mi familia Es una bendición Estar en mi casita En mi hogar hay mucho amor Ya falta poco para que pase esta pesadilla Ya quiero salir con mis amigos y mi familia Porque todo el mundo, el mundo entero estamos llorando Porque familias, amigos, muchos están marchando Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Ya falta mucho Como la gente le llama Estima